Yo les he invitado un cuadrado y nos vamos a caer todos dentro, ¿vale? Que dentro de los barandas hay salvas, que se la van a caer. ¿Fuera? Sí, se la van a caer ahí fuera. Los que están fuera, quieren caer a un palote, esos dos. Y tienen que estar bajados de dentro. Cuando vaya a la de dentro, pues cuando no se sale fuera y ya pasa, ya está bajado de dentro. Los dos que se la quedan, son los únicos, que cuando matan, vuelven a sexto, porque se va a caer ahora. Que cuando matéis, vuelven a sexto y ya no la quedáis. Los demás no, los demás cada vez que maten ya, porque van a tener menos presión en el peido, ¿vale? ¿Lo podéis ver ahora? Os podéis ver ahora, podéis pasar el que fuera para romper a tener un poco, porque si no os va a caer ahí. Seis chis. ¡Fuerape, fau! ¡No, pierda Ś! ¡Son! ¡No, pierda Ś! Sí, ranging, lleva 이용ando a mercados, seguros, equipo de역ación, amigos. ¡Uh! ¡No, pierda Ś! ¡No, pierda. ¡No! ¡S! ¡Ipa! ¡No, pierda! ¡No! ¡No, pierda! ¡ Insτgende! ¡No! ¡No! ¡No, pierda! ¡Gracias!